Tras sus polémicas palabras en la primera sesión del juicio en Londres contra el Mirror Group Newspapers, en las que por ejemplo atacó con dureza al antiguo mayordomo de su madre, el príncipe Harry ha acudido al alto tribunal por segunda vez esta mañana. El principal alegato del hijo de Carlos III ha versado en esta ocasión sobre lo que él cree que es de interés público, mientras protagonizaba un tenso intercambio de palabras con el abogado de la defensa. El Royal ha demandado a la editora del diario de Mirror por daños y perjuicios, alegando que los periodistas de sus cabeceras usaron métodos como el pirateo telefónico o recurrieron a investigadores privados para obtener información de forma ilícita sobre él y su familia. Alega que unos 140 artículos publicados entre 1996 y 2010 por periódicos de MGN contenían información obtenida mediante métodos ilegales, y 33 de ellos han sido seleccionados para ser examinados en el juicio. Si no ves correctamente este formulario, haz clic aquí al comienzo del interrogatorio de hoy, el príncipe por un artículo publicado en mayo de 2005 por The People en el que se daban detalles sobre una lesión de rodilla que había retrasado su ingreso en la Academia Militar de Sandurst. Vodad de la Defensa le interrogó acerca de un comunicado de prensa emitido en aquel momento por Clarence House sobre la lesión, que incluía una cita de Jerry. El letrado preguntó si el duque mantenía lo dicho en su declaración como testigo, en la que afirmaba que no iba por ahí hablando de problemas médicos o lesiones. Jerry respondió, «Sí, es totalmente exacto». Es una referencia a mi estancia en Sandurst y a la desconfianza que acabé teniendo. Con el personal médico de Sandurst. El abogado mencionó entonces un artículo publicado el mismo día en The Independent, preguntando al duque si aceptaba que había cierto interés público en la historia. Recordemos que ayer Jerry dijo ante el tribunal que había una diferencia entre el interés público, y lo que es en interés del público. No, no lo aceptó, fue la contundente respuesta del Royal, que se limitó a admitir que quizá podría ser de interés público informar sobre una lesión mortal que hubiera sufrido. Según informa el Daily Mail, en un momento del interrogatorio, el hijo de Carlos III se dirigió directamente al juez, y entonces el abogado de M.G.N. exclamó, «¿Puedo hacer yo las preguntas?». En su declaración de 49 páginas desvelada ayer, en la que asume la cruzada de acabar con lo que considera la cultura tóxica de los tabloides, el duque había afirmado que tras ser víctima del pirateo telefónico de sus conversaciones, «Le resultaba muy difícil confiar en nadie, lo que le provocaba ataques de depresión y paranoia. Se perdieron amistades de forma totalmente innecesaria», continuó relatando el Royal, añadiendo después que algunos de sus amigos se convirtieron en objetivos instantáneos. A Jerry y se le preguntó también por qué se había quejado de los artículos de las cabeceras del M.G.N. cuando la misma información ya había sido hecha pública por otros medios de comunicación. El duque dijo que entendía que los periodistas del M.G.N. utilizaban métodos ilegales para obtener ángulos exclusivos sobre historias existentes o para adelantarse a esas historias de alguna manera. Los otros tres demandantes de alto perfil que testificarán en este juicio son el actor de la telenovela Coronation Street, Michael Turner, la exactriz de la misma serie Nikki Sanderson y la exesposa del cómico Paul Whitehouse, Fiona Whitman. Los tres aseguran haber sido víctimas de los medios poco éticos de las cabeceras del M.G.N.